Vamos a reiterar la información que veníamos compartiendo con ustedes ya desde hace varios minutos. En estos momentos se ha desbordado el río Rimac a la altura del kilómetro 44 de la carretera central, por lo que esta autopista está bloqueada por el momento. Reiteramos entonces la información, kilómetro 44 de la carretera central, pues esto está a la altura de Cupiche, se ha producido un nuevo desborde del río e impide el tránsito en la zona incluso en ambos sentidos de la vía, como ustedes pueden ver claramente en estas imágenes. Incluso un grifo está a punto de colapsar debido al desborde del río Rimac. Ya ha inundado toda la planta del grifo, parte también de las islas de servicio y pues se sabe que la altura a la que ha llegado el agua en este punto por el desborde es realmente considerable. Así que estamos muy atentos a esta situación. Reiteramos que ha ocurrido en la zona de Cupiche, en el distrito de Ricardo Palma, en Guarochirí. La vía ha quedado destruida, es la información que llega a nuestra redacción. Tenemos ya en estos momentos comunicación telefónica con el general Jorge Lam, director de tránsito de la Policía Nacional, para que nos confirme cuál es la situación de la carretera central a esta hora de la mañana. General, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Actualmente la carretera central la tenemos totalmente bloqueada debido al desborde que se ha producido en el kilómetro 44 de la carretera central por el desborde del río. Esto ha imposibilitado parte del tránsito total por esta carretera y eso lo tenemos desde horas de la madrugada. Exactamente, ¿desde qué kilómetro hasta qué kilómetro? No, bueno, mire, el desborde se ha realizado en el kilómetro 44 de la carretera, que es el sector de Cupiche. Esto motiva de que toda la carretera central se encuentre bloqueada, o sea, no hay parte hacia la sierra central ni de la sierra central hacia Lima. El desborde ha motivado que la carretera ya sea parte del río, o sea, cómo se ha salido el agua hacia la carretera. O sea, en estos momentos estamos esperando que baque un poco el caudal de este río por esta zona para que la empresa concesionaria pueda efectuar la limpieza y nuevamente encauzar las aguas hacia el río. Hay muchísimos varados. Sí, hay personas varadas, hay muchos vehículos que están en medio de esta situación general. Sí, ahí, mire, tenemos un tránsito bloqueado, lo que ha motivado es que los vehículos que venían desde Huancayo o la selva central queden parados en la carretera central. Tenemos una cola que ya casi está llenando hasta Matucana. Y en la parte del oeste, es decir, los vehículos que iban de Lima hacia esa zona, los tenemos desbloqueados en varios sectores. Tenemos en Ricardo Palma, hacemos un corte después a la altura de los Álamos, que es el ingreso de Chaclacayo, y así van a seguir siguiendo la cola de camiones siempre y cuando salgan nuevamente. Pero ya les estamos recomendando a las empresas de transporte y transportistas de general que por el día de hoy abstengan, pues, que sus ciudadanos salgan con dirección hacia la selva o hacia Lima. Claro, que se abstengan entonces de pasar por la carretera central durante las próximas horas porque estamos en plena emergencia. Muchas gracias, general Jorge Lam, jefe de tránsito de la Policía Nacional, por la precisión. Entonces, emergencia a la altura del kilómetro 44 de la carretera central. Vean ustedes estas imágenes de cómo el río Rimac se ha desbordado, un nuevo tramo entonces ha salido de su cauce, generando que la carretera central esté bloqueada al paso vehicular en ambos sentidos. Hay una larga fila de vehículos que no pueden pasar por lo que se pide a los conductores, si es que pueden, que regresen a sus lugares o puntos de inicio de viaje o por lo menos a otras personas que no salgan y no tomen la carretera central porque está ya bloqueada, incluso por un buen tiempo. Así es, en su totalidad bloqueada la carretera central en ambos sentidos. Así que desde aquí nosotros esperamos, como lo mencionó el general Lam, que las labores se inicien ya de limpieza y que se pueda nuevamente transitar.